Buenas chicos, hoy quiero compartir con vosotros un producto que hace tiempo que quería compartir y bien, me ha sido cedido gentilmente por la casa KPS que la tenemos en el polígono de Asturias es AMGL EUMAN y que es una marca española y bien, producto nacional, conviene siempre probarlo y comentarlo ¿de acuerdo? bien, antes de todo, quiero saludar a todos los profesores y a todos los alumnos que me están viendo y a todos los compañeros bien, voy a tomarme algo para no perder la costumbre bien chicos, pinzas de fugas no hay muchas en el mercado, muy pocas contadas con una mano o con dos ¿vale? muy, muy pocas, lo que sean pinzas de fugas ya sabéis que por otros vídeos que me habéis visto la pinza de fugas es muy importante para un instalador yo diría que es el después del equipo multifunción es la primera inversión que hay que hacer de todas maneras es un equipo que es obligatorio para cualquier empresa instaladora autorizada y bien, en un principio vamos a analizar este producto que me parece muy, muy interesante voy a ser bastante coherente voy a mantener mi línea de análisis y vamos a intentar ser lo más lo más fiel y lo más rigurosamente posible ok bien, vamos a presentar la pinza es un producto relativamente nuevo es un modelo nuevo viene con tres años de garantía es categoría 6 está hecho en Taiwán no es un producto bueno, es un producto que tiene una cierta tiene una cierta categoría y bien, es una pinza que el modelo es el DCM300LIC que más puedo deciros de ello es así a bote pronto tiene varios sellos TE, el UK el ETV y bien, pues muy bien presentada la caja muy bien presentada y vamos a proceder con el unboxing y ahora la analizaremos y la probaremos evidentemente aquí no se queda nada sin probar pasará la dura prueba de fuego chicos no os penséis que solamente vamos a abrir la cajita y os la voy a enseñar no, no, no en este canal de estas cosas no, nada este canal vamos a probarla pero vamos a probarla de verdad viene en su funda acolchada esta es la pinza viene aquí con su instructivo y vamos a hacer un breve repaso un breve repaso a las características que tiene bien es un modelo bastante interesante porque reúne prácticamente todos los todos los requisitos que tiene que reunir considero yo que tiene que reunir una una pinza de fugas boca de 40-42 para poder abrazar cuatro cables unipolares en caso de hacerlo en un en un magnetotérmico tetrapolar es muy importante carcasa y bocas inmunizadas es una pinza que va desde los 6 desde 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 la me parece si no me equivoco lo vamos a mirar aquí tiene una escala desde 3 miliamperios o sea desde 6 miliamperios hasta 60 tiene la función de linterna pantalla retroiluminada y función link para conectarse mediante una aplicación app la escala se puede cambiar a manual y automático y tiene una cosa verdaderamente interesante que es lo que deben tener las pinzas que es lectura de máximo y mínimos de acuerdo es bastante interesante porque realmente con la lectura de máximos y mínimos puedes retener la última lectura tanto en máximos y en mínimos la ventaja que te da tener las dos entonces lo pones en máximos y mínimos y te retiene el valor máximo o el mínimo que ha registrado es una cosa bastante útil bien vamos a pasear por el instructivo muy rápidamente alemán italiano italiano no lo tenemos el español aquí español bien español bien aquí pone español pero el idioma pone otro vamos a buscarlo me da igual porque realmente aquí está en español aquí está en español correcto el primero de todos me he equivocado yo chicos aquí está viene en inglés y en español aquí está que me he equivocado soy yo inglés aquí español correcto veis aquí venís todas las funciones perdón tiene una inmunidad de 30 amperios metro es una pinza que tiene la boca de 42 es una pinza que tiene una cosa muy importante que es su ancho de banda que llega hasta un kiloherzio conmutable 50-60 herzios y un kiloherzio lo que nos va a permitir discriminar armónicos si los tenemos y vamos a poder ver si tenemos o no tenemos armónico es una cosa súper importante chicos tenemos luz manualmente se queda encendida no hace falta como sus modelos predecesores como algunas que hay que pulsar aquí le das a la luz y se queda se queda encendida es una opción bastante bastante buena vamos a pasar directamente a las características bien como veo aquí tiene un factor de cresta desde 1 hasta 3 hasta 3 o sea muy bien perfecto puede medir los armónicos su precisión en la escala tiene 1 2 3 4 y 5 escalas 6 miliamperios 60 600 6 y 60 amperios tiene una precisión en entre 30 y 1 kiloherzio veis aquí tiene todo el rango de precisiones entre 50 y 60 hercios se mantiene a un 1% está muy bien está muy bien luego entre 30 y 50 hercios ya estamos a un 2% y entre 60 y 1 kilohercio también estamos a un 2% más 5 dígitos está bastante bien vamos a probar ahora si realmente es cierto lo que dice lo que dice fabricante con el filtro paso bajo nos da aquí las las precisiones 60 y a un kilohercio bien creo que no me dejo nada más la pinza autorrango retención de la medida máximos mínimos lo vamos a encender la pulsación larga de acuerdo vamos a darle la luz veis la luz se queda encendida de momento se queda a 0 0 bastante bien vamos a mirar aquí una cosita esto es por poner el F grande a ver vamos a darle a este botón vale correcto esto es para cambiar el HFR es para cambiar lo de la lo de la frecuencia veis vamos a dejar en 50 en 50 hercios porque vamos a trabajar aquí con con 50 hercios vale perfecto se queda bastante bien está bastante bien inmunizada y está en autorrango bien en un principio bien vemos aquí las características su número de serie su rango está bastante bien plástico de bastante calidad el cierre también es de calidad en un cierre de seguridad para poder abrazar tanto aquí como aquí abajo veis chicos todas las pinzas de fuga suelen llevar este tipo de mecanismo y bastante bien es categoría 3 es muy importante categoría 3 60 amperios 600 voltios muy bien plástico de calidad con 3 tornillos para las baterías bien muy bien producto bastante conseguido bien pues nada más chicos vamos a hacerle la vamos a hacerle la la prueba de fuego chicos vale como veis se queda a 0,01 amperio está muy muy bien no se le puede pedir más está muy bien y la vamos a evidentemente chicos la vamos a probar con esta otra pinza que dicen algunos que es de fuga ya veremos si es de fuego o no es de fuga ya veréis por qué lo digo la vamos a encender esta pinza solamente tiene una escala de 200 miliamperios ya veréis que lo que ocurre y la vamos a probar contra la fluke 368 y vamos a ir probando todas las medidas que vayamos realizando ¿de acuerdo? tenemos bien para esta prueba vamos a utilizar un equipo patrón vamos a utilizar un equipo patrón chicos que es el fluke 87-5 ¿de acuerdo? este equipo ya sabéis según mi último vídeo yo tengo equipos que necesito fiarme y cuando digo fiarme tengo que fiarme de los equipos entonces este lo utilizo en el taller para verificar resistencias voltajes condensadores y ahí está a ver si vemos bien el equipo ahí está vamos a ponerlas que las vea yo también si no la veo yo no sé lo que estoy viendo tampoco ahí está vamos a la luz esta no tiene luz esta se queda encendida la luz y esta se desconecta al cabo de un minuto al cabo de dos ¿de acuerdo? bien chicos pues vamos a hacer la vamos a hacer la prueba de fuego a ver si el equipo está a la altura o no está a la altura de las de las circunstancias ¿de acuerdo? bien tengo aquí unas tengo unas resistencias de precisión estas son del 5% son de 3 vatios una es de 200 de 200 kilo ohmios 200 mil ohmios la otra es de la otra es de un mega ohmio la otra es de 10 mega ohmios y la última es de 500 mega ohmios la prueba de fuego chicos bien nos vamos a poner aquí vamos a empezar por la primera vamos a poner esto en miliamperios porque la primera supongo que bajará algo ahí está bien aquí tenemos el fluke el 87.5 nos está arrojando una medida de un miliamperio con 237 un amperio 237 236 238 un amperio 239 y esta chicos un miliamperio no tiene más no tiene más resolución ¿de acuerdo? este es el valor más bajo este es el valor que está leyendo esta 1 239 1 238 237 de momento van bastante parejas le parece un poquitín más la la fluke pero prácticamente el valor el valor lo vamos a levantarle aquí un poco vamos a levantarle aquí un poquito para que se pueda ver si no ahí está se ve ahora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí se vea ¿vale? chicos perfecto por lo que estoy viendo de momento está dando la talla ¿vale? chicos bien vamos a probar con el siguiente valor vamos a probar con un valor de un mega ohmio bien el multímetro nos arroja un valor de vamos a bajarle la resolución ahí está 243,5 244 243,8 244 parecido casi clavado y 242,3 un pelín más algún microamperio más pero bastante bien esta y esta casi la clavan y y esta pues le anda le anda muy bien le anda bastante bien 243 bastante bien bastante bien esta ya ni ni lo le esta ya ni lo le ¿vale? esta se ha quedado despolgada desde el principio se vende como pinza de fugas pero no es una pinza de fugas como podéis ver no es ni ah se me olvidaba decir que eso es una pinza RMS también esta no esta también también se me olvidaba decirlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver una resistencia de 10 mega ohmios chicos vamos a ver 0,025 0,024 25 clavada 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 24 casi clavada también ¿vale? bastante bien bastante bien bastante bien vamos a probar la siguiente la penúltima la última ya esta es la prueba de fuego chicos es la de 500 mega ohmios 0,7 micro amperios está oscilando entre 1 y 2 1 perfectas perfectas ¿de acuerdo chicos? o sea esta ya ni se entera han aguantado el tipo así que yo sinceramente veo que es un producto bastante bastante bueno bastante bueno eh estamos hablando de valores muy 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 pequeños muy pequeños este es el el valor el de la prueba de fuego mire veis 0,1 esta está oscilando entre 0 y 1 0,56 0,56 1 o sea ya está al límite del límite del límite o sea realmente se está portando bastante bien eh bastante bien ¿de acuerdo? entonces eh conclusión chicos ya os dejaré el link donde la podéis encontrar la podéis encontrar en Amazon dejaré el link sobre esta creo que está sobre unos 315 euros la verdad es que está muy muy bien de precio creo que no hay sinceramente en el mercado no hay nada parecido a esto a los que estéis comenzando en como instaladores e incluso a los que os guste a los compañeros también eléctricos que quieran renovar su material también también se le aconsejo es un valor es un valor de entrada muy bueno también tiene luego una luz aquí en la parte frontal para poder iluminar cuando estás metiéndolo en los embarrados la verdad que es un precio espectacular para ser una pinza de fugas chicos o sea que más os puedo decir la habéis visto como rinde mejor prueba que esta que una resistencia de 500 megaohmios a un microamperio no se le puede pedir más no sé qué más decir le la veo bastante bien y bueno chicos lo único que deciros que bueno que es importante ya os dije en otros vídeos que es importante el 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 adquirir herramientas de de calidad para 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 pagarlas una vez y tenerlas de por vida entonces pues considero que el tener una una verdadera pinza de fugas para vosotros no os vayáis a productos como esto porque ya os habéis dado cuenta que que esto no es una pinza de fugas esto y algunas que se le parecen no lo son aquí estáis viendo los valores que está arrojando estamos hablando de un valor de un de un microamperio no un mili sino un microamperio estáis viendo que la pinza está aguantando como una como una campeona así que en definitiva para despedirme bien producto muy recomendable y nada chicos hasta no olvidaros de suscribiros sobre todo muy importante y y hasta el próximo vídeo un saludo y un fuerte abrazo a todos